Música A ver si la saben ¿Qué dicen? En la placita De Xochitl Llegaste tú A mi vida Llegaste tú Tú a mi lado Aquella tarde Día y noche Solo pienso en ti Aquella tarde Día y noche Solo pienso en ti Música 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 ¡Gracias! 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 Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Es lo que pasa que eres ocioso y eres chismoso. Cállate tu vida porque yo no sé lo que pasa. Es lo que pasa que eres ocioso y eres chismoso. Es lo que pasa que eres ocioso y eres chismoso. Es lo que pasa que eres ocioso y eres chismoso. Es lo que pasa que eres ocioso y eres chismoso. Cállate tu vida porque yo no sé lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Que te meten seis mil vidas! ¡Carajos! ¡Carajos! ¡Esco! ¡Que te meten seis mil vidas! ¡Vocionando! ¡Fuera! Que es lo que pasa que eres sosiosa y eres chismosa, cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa, cambia mi vida, que es lo que pasa que eres sosiosa, cambia tu vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!